¡Hola Warriors! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Rafanoff. En esta ocasión, y como ya lo debieron haber visto en el título, vamos a hablar acerca de qué es lo que está sucediendo con Street Fighter V Arcade Edition. Muchos de ustedes me lo han estado preguntando en comentarios y también a través de foros, grupos en Facebook, he estado viendo que las personas tienen dudas acerca de este tema. Aparte de que creo que ha habido mucha desinformación y mucho extremismo dentro de la comunidad. Así que vamos a ir revisando qué es lo que ha sucedido últimamente, especialmente en el mes de Diciembre, de manera más o menos cronológica, para ir dando conclusiones y poderles dar mis comentarios. En primer lugar tenemos lo que es la actualización que introdujo esto del contenido patrocinado, también llamado como publicidad, y bueno, este tema de los sponsors. En lo que consistía esta función, que por cierto era totalmente opcional, era que si la activabas te aparecería en el juego, en lo que serían las pantallas de carga. Muchos recordarán que en el juego hay como una pantalla blanca que aparece, que sería como una de carga previo a cada combate. Se supone que en vez de la pantallita en blanco te aparecería este contenido publicitario, y también en algunos trajes y también lo que serían en algunos escenarios. La publicidad consistía en el mismo evento de Capcom, que era la Capcom Cup, que se iba a llevar a cabo en una o dos semanas, luego de que introdujeron esta actualización. Así que en efecto, lo que Capcom quería lograr con esta función, era que su evento, la Capcom Cup, llegara a mucha más gente. Aunque de todas maneras, no les ha gustado a muchas personas la manera en que se implementó, y muchas otras, pues desde la desinformación nuevamente, también criticaron. Creo que la mayoría de esas personas que criticaron, eran personas que no tenían el juego. Y pues esto lo digo porque la mayoría de esas personas ni siquiera creo que tenían en cuenta de que esta función era totalmente opcional. Aunque debo aclarar que algo que no me gustó es que luego de la actualización, esta función venía activada predeterminadamente. Obviamente se nota que Capcom quiso ponerse las pilas, quiso hacerse la inteligente y traernos la actualización, que ya venía pues con esta opción totalmente predeterminada. Pero bueno, pues yo casi ni siquiera vi lo que sería ese contenido publicitario, porque yo ya sabía, yo ya estaba informado. Entonces fui directamente la desactive, amigos. Así que por ese lado, por cierto, esta actualización también introdujo lo que serían nuevas canciones para el escenario de entrenamiento, que es el grid. Por esa parte tenemos eso, que no a muchas personas les gustó, así es como ya empezábamos el mes de diciembre, con este tema del contenido publicitario. Luego se vendría, o sea, es que es como que todos estos eventos están enlazados, porque recordemos que estos sponsors de esta publicidad era para promocionar lo que sería la Capcom Cup, la final que se iba a llevar a cabo. Y de esta manera llegamos a la Capcom Cup, en la que se realiza el anuncio de lo que sería la temporada 4, el anuncio de Kage específicamente, como inicio de lo que sería la temporada 4. Aquí también hubo mucho revuelo, hubo mucho, mucho tema de confusión. En principio, debo decir que este anuncio se lo sintió un tanto improvisado, ya que hubo bastantes problemas. En principio, que la actualización ya se había filtrado, había estado disponible en la Store de PlayStation 4, así que algunas personas habían podido acceder al contenido al personaje de Kage, antes de que siquiera se anunciara. Esto como resultado de que hayan querido, hayan tenido planeado poner al personaje disponible inmediatamente luego de lo que sería el anuncio ese mismo día. Fue muy raro ese día, de hecho hice directo amigos, muchos recordarán que estábamos ahí, no sabíamos qué es lo que sucedía, qué es lo que iba a suceder. Muchos tenían las expectativas altas, porque de hecho otro tema que me gustaría aclarar es que muchas personas esperaban que vuelvan a mostrar a todos los personajes de la temporada 4. Algo que ya vimos que sucedió en la temporada 3, que está mal dicho decir que haya sucedido en el anuncio de la temporada 3. Porque para la temporada 3, recordamos que hubo una especie de trailer en la que aparecían todos los personajes. Se había anunciado a Sakura, pero en ese video también aparecía Blanca, aparecía G, aparecían todos los personajes Cody y Sagat. Pero recordemos que esto se dio de esa manera porque lo que estaban promocionando, lo que querían mostrar no era en sí la temporada 3. Sino que querían mostrar, lo que querían promocionar, dar a conocer al público, era la llegada de lo que sería la Arcade Edition amigos. Fue por ese tema, de hecho el trailer, el trailer es lo que sería el opening de esta nueva versión, la Arcade Edition. Entonces, pues para la temporada 4, muchos esperaban que se vuelva a dar algo semejante, en la que se puedan ver a todos los personajes que iban a aparecer en esta nueva temporada. Por una parte no teníamos por qué esperar a que muestren a todos, aunque obviamente como usuario, digo como jugador, me hubiese gustado también que mostraran a todos. Pero visto lo que había pasado con la temporada 1, recordemos que en la temporada 1 únicamente mostraron siluetas de principio, luego ya revelaron los nombres de todos los que iban a aparecer. Lo mismo para la temporada 2, las típicas siluetas y para la temporada 3, por motivo del Arcade Edition mostraron a todos de una sola. De hecho fue una gran sorpresa, un gran anuncio, lo recuerdo muy bien. Pero vamos a lo que es la temporada 4, una cosa que dejó en duda a muchos fue que ni siquiera aparecieron las siluetas como había sucedido en las temporadas anteriores, que veíamos las siluetas de los personajes que iban a aparecer. No veíamos al personaje en sí verlo, sino que nada más nos mostraban una silueta. Y esto me lleva a hablar de otro tema, pero antes me gustaría comentar un poquito un mensaje que publicó Yoshinori Ono, luego de que se terminara este tema de la Capcom Cup. Nosotros valoramos y agradecemos a nuestra comunidad por proveer feedback en lo que sería la nueva característica del contenido patrocinado añadido a Street Fighter V Arcade Edition esta semana. O sea, esa semana se dio precisamente porque se iba a llevar a cabo el evento. Nosotros continuaremos recolectando todo el feedback, todo y cada uno de estos comentarios para considerar cómo poder mejorar esta nueva característica para los jugadores en el futuro. Como muchos de ustedes saben, actualmente ya se quitó, ya se retiró esta funcionalidad del contenido patrocinado. Y eso es precisamente porque, como les digo, lo que querían promocionar era el evento de la Capcom Cup, la final de la Capcom Cup 2018. Cosa que ya se llevó a cabo, así que ya al menos por esta temporada ya no tendría sentido que lo vuelvan a poner porque sería algo totalmente innecesario. Probablemente, como le dice aquí, probablemente lo volvamos a ver en el futuro. Esto podría ser en el EVO o, bueno, lo más probable es que, y lo más seguro es que lo veamos en la final de la Capcom Cup 2019 en la que vuelvan a introducir esta característica. Entonces, al menos, y lo que yo concluyo con esto es que no es una característica que iba a estar constantemente. Porque como les digo, lo único que querían promocionar era ese evento en específico. Ok, luego, y por lo que explotó todo, digamos que ya fue, o sea, todo venía así como una serie de acontecimientos hasta que llegamos a esta publicación que hicieron de parte de Capcom. La cual dice, Kage solo se puede comprar individualmente con dinero de lucha o moneda real. Actualmente no tenemos planes de ofrecer un pase de temporada para los personajes DLC del 2019. Manténgase atento para obtener información sobre futuras actualizaciones. Aquí es cuando yo creo que se desató la mayor desinformación, el mayor extremismo en lo que serían foros, en todo lo que sería la comunidad. Lo cual me causó gracia porque aquí estamos hablando no de la temporada 4 en sí, estamos hablando del pase de temporada. Que son cosas totalmente distintas. De hecho, aquí mismo están diciendo, actualmente no tenemos planes de ofrecer un pase de temporada para. Los personajes DLC del 2019. Eso nos está diciendo que sí va a haber personajes, pero lo que no va a haber es un pase de temporada. Así que esto me lleva a tener que más o menos decirles qué es un pase de temporada. Y qué sería la temporada 4 en específico. Como nosotros sabemos las temporadas en Street Fighter V, pues consiste en lo que serían los DLCs de personajes. Todos los personajes que van saliendo a lo largo de la temporada, generalmente a lo largo de todo ese año. Así que ese es lo que sería la temporada. Lo que es el pase de temporada es el contenido, pues un paquete que te venden, obviamente a precio reducido. De esta manera ya no tienes que comprar a los personajes individualmente, sino que haces como una especie de precompra de todo el contenido que va a venir en la temporada. Que serían los personajes. Eso es lo que me refiero. O sea, el pase de temporada es venderte el paquete de todos los personajes. Al no haber un pase de temporada, pues lo que tendrías que hacer sería comprar los personajes individualmente conforme vayan saliendo. Obviamente aquí hay una desventaja para aquellas personas que obviamente compren a todos los personajes con dinero real. Ya que el pase de temporada obviamente pues te viene a un precio reducido. Te resulta más económico que comprar a cada personaje individualmente. Digo que me causó mucha gracia ya que en muchos comentarios, en muchos foros incluso hicieron algunos memes. Eran muy extremistas, o sea, primero lo que la gente entendió era que no iba a haber temporada 4 en primera instancia. Lo cual es totalmente ridículo porque ya con Kage se empezó la temporada 4. De hecho en el mismo tráiler de Kage me parece que decía empezamos la temporada 4 o algo parecido. Pero bueno, esa era la idea en general que decía esa frase en específico. No recuerdo literalmente cuál era la frase. Pero la cosa es que nos decía que desde ese punto ya iniciábamos la temporada 4. De hecho Kage es el primer personaje de la temporada 4. La temporada 4 sí hay amigos, de hecho ya estamos en la temporada 4. El problema también fue que las personas habían entendido literalmente que tampoco iba a haber personajes luego de Kage. Que no iba a haber más personajes en el 2019. Lo que se eliminó es el pase de temporada para los personajes DLC del 2019. No se eliminaron los personajes DLC del 2019. Hay incluso algunos que se aventuraron, o sea, extremadamente exagerado a decir que se había acabado el soporte para Street Fighter V. Lo cual es todavía más descabellado. Como dato curioso, me gustaría decir que ex Kira, este pues que suele filtrar cosas acerca de lo que va a salir en Street Fighter V. Ha publicado que en enero, en este mismo mes, no sabemos cuándo, probablemente a finales ya que es muy reciente la salida de Kage. Probablemente a finales de enero salga el siguiente personaje. Si bien es cierto que ha habido desinformación, también tengo que admitir que es todo muy extraño. O sea, todo es muy extraño. Primeramente, ¿por qué? ¿Por qué eliminar el pase de temporada? Que es lo que trae en manos Capcom. Otra cosa que hay que añadir es que en la Capcom Cup, Yoshinori Ono dijo que había querido anunciar algunas cosas más que todavía aún no estaban listas. Y que no lo habían anunciado precisamente por eso, porque aún no estaban listas. Así que probablemente tengamos alguna que otra sorpresa, amigos. Y ahora venimos con otro tema que sería el Fight Money dentro del juego, amigos. ¿Qué está sucediendo? La semana anterior, no, de hecho, hace dos semanas, salió lo que sería el Extra Battle. La batalla adicional, este soldado de oro que da Fight Money cuando lo derrotas. El problema es que todo resultó muy extraño cuando estos personajes generalmente vienen con tres oportunidades. Por cada oportunidad que le ganes, vas obteniendo Fight Money. Este soldado vino nada más con una oportunidad, amigos. Con lo cual, obviamente, nos están reduciendo lo que sería la chance para obtener Fight Money. Y además, me parece que desde esa semana también ya habían eliminado lo que sería el desafío semanal. Que te daba 2.500 Fight Money. Que de hecho, antes de la Arcade Edition era 5.000. Entonces, se me hace muy raro que lo hayan quitado prácticamente. En principio, al menos de lo que sería la anterior semana, creí que se habían olvidado. Porque Capcom a veces se olvida de poner el Extra Battle y lo pone uno o dos días después. Pero no, parece que literalmente, al menos por el momento, lo quitaron. No sé si por fin de año, tal vez lo reanuden ahora que ya estamos en 2019. No lo sé, amigos. Tampoco sé el motivo por el cual lo han hecho. Hay muchos que han empezado a especular que probablemente, o sea, por lo último que ha ido sucediendo. El hecho de que Capcom no haya sacado un pase de temporada para lo que sería la temporada 4. Al haber quitado el Fight Money y todos estos temas, el Extra Battle. Muchos han empezado a especular que probablemente Capcom quiera transformar a Street Fighter V en un Free to Play. Lo cual sería muy extraño en principio. Suena lógico con todo lo que ha estado sucediendo estas últimas semanas. Que de hecho, han empezado a ocurrir demasiado rápido. Y si sucede, teniendo este precedente, no me extrañaría. Se me haría muy raro un Street Fighter Free to Play. Y que, pues, sea como Fortnite. Que vemos que te venden los pases de temporada. En este caso, te venderían. O sea, vendría. Sería muy al estilo también, de hecho, como Killer Instinct. Entonces, ahí también me hace dudar un poco. Porque no sé qué tan le fue a Killer Instinct respecto a lo que sería ese modelo de entrega de contenido. Pero, como les digo, estos son meras especulaciones. No sé qué es lo que se trae en manos Capcom para el año 2019. Solo espero que todo esto sea para bien de los usuarios. Para bien de todos los que nos gusta jugar Street Fighter. Así que, a esperar, amigos. Yo creo que sí van a volver lo que serían los Extra Battle. Probablemente vuelvan... No sé. Quisiera que ya, desde ya. Quiero creer que nada más por fin de año no lo pusieran. Y que ya a partir del 2019 viene como una nueva etapa. En la que van a empezar, tal vez, a añadir nuevos jefes de la Extra Battle. O cosas así. Van a hacer, tal vez, un rebalanceo en la manera en la que se entrega Fight Money. Tal vez. No lo sé, amigos. Pero, bueno. Creo que con eso se nos acaban los temas. Los temas que al menos quería topar el día de hoy. Acerca de lo que más la gente ha estado teniendo dudas. Y de lo cual yo resaltaría más el tema de lo que es el pase de temporada. Saber diferenciar el pase de temporada de la temporada en sí. Así que, bueno, amigos. Cualquier duda. Como siempre, el espacio abajo en los comentarios está abierto para el debate. Cualquier duda, cualquier pregunta. Me la pueden dejar ahí. Y ahí estaremos un poco especulando. Y pues si hay una respuesta en específico, también habrá una respuesta. Y, bueno. Sin nada más que decir. Me despido. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!